Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados La noche siempre se hace corta, la music me transporta Hermano, el party se comporta Tomando algo, pompeando arsonid Padrón me pone el ritmo, yo solo lanzo shit Manso beat, desde las cilas canarias En el área es Big Dave, do you like that? Suelto fire Juego, fuego, fuego, desde el alma Y quiente y calma, así en la calle no hay paz Hace tiempo sufro el carme, lo reflejo en los tracks Sento mi verdad, me vuelvo siempre en la oscuridad Somos hijos de la noche, cambio roche y un bate, doy mi mitad Si te falta como el under, mi AK y ellos Big Dave Homies que soy grande, tuve que hacerlo Para salir de lo que estaba metido y ahora pude vivir Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados Big Dave on the mic pa' todos mis hermanos Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados Big Dave on the mic pa' todos mis hermanos Camino al valle de la muerte Donde las hordes comen el casino porque todos pierden Sigo lay low, con mi verde Escuchando a Nate Dogg, dale play song, damn girl Sueno fresco como una brama Como M. Wise, no more drama Ante la cosa no contaba Ahora suelto lo que siento, con más rap Toma más deep, traigo talk music Fuck pussy, scoopo love en tu mic What, hasta en la calle en un cypher Boom, bam, suena mi bloque I like this Soy el chico ese del callejón Con amigos que se fueron, graffiti en paredón Para ellos y mi gente solo escupo amor Gracias por los que me aprecian, homie, siento el calor What Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados Big Dave on the mic pa' todos mis hermanos Es otro día de verano, sigo sentado Pensando en los amigos que nos dañan el pasado Fumando sorpresado, los ojos colorados How it's gonna be from the mic pa' todos mis hermanos ¡Gracias!